A darle hijos de su putísima madre, mi momento de brillar ha llegado. Vayan sacando esas lenguas que la verga que les voy a pasar para todos viene. Y si mejor cierras tu perro o cico, a diferencia del Mario yo sí sé pelear bien, así que será muy fácil eliminarte de esta pelea cabrón. ¿Y yo qué chingado que hice pendejo? Mejor no te enganches mi amor. Ya déjense de mamadas, yo vine por mi revancha, ese título no se me puede escapar, ya se me fue hace dos años, no me convertiré en el cruz azul de estos torneos. Lo siento por ti, pero a mi nadie me quita este título, de mi cuenta corre que los supersónicos tengamos dos campeonatos en las Smash Flash Battles. Y te quitan una vida Tails, ten más cuidado. Y tú también pinche Link, no tardaste nada en perder una vida, como eres pendejo. Y también el pañales o alaceados, aunque la duerba por nosotros que pierda primero, preferimos por Guto unánime eso a Keiyane aunque sea de nuestro equipo. Creo que no hice mal en dejar que pelearan en nuestro barco, van empezando la pelea y ya se puso bien emocionante. Es de esperarse, después de todo, esta es la final. ¿Pero qué rayos, Nami, que no estás de fondo en la pelea? Bueno Capitán, es que no pude decidir si quería estar de fondo durante la batalla o si quería verla desde aquí, así que decidí hacer las dos con el tiempo de ilusión, los demás sí quisieron estar en pantalla, aunque creo que Zoro se quedó dormido. Ahora que lo dices es cierto, pinche Zoro. Joder, a chingar a su madre pinche enano, no puedo siquiera ir perdiendo contigo, vaya vergüenza. Puto Peter Pan, esa me la vas a pagar, y no como le pago a mis putas para que me hagan orales con Viagra. Cada comentario que sale de la boca de este pendejo parece sacado de película no por. En fin, lo bueno que voy ganando, tengo que mantener a... puto hongo de mierda. Y se vienen más pinche rapero chafa, tanto tú como el Zorro con culo amorfo y el Gnomo de Jardín me van a pelar toda la berenjena, con todo y semillas. Como un hongo con aspecto tan lindo puede ser así de mal hablado y cochino, no hombre muchacha, te sorprenderías. Pinche Link ya vas perdiendo, mejor déjate de mamadas, porque tres chamaquitos te van a derrotar. Para eso mejor yo llegaba a la final, pero no llegaste, así que te callas puto. A su madre compadre, perdón por la tardanza, es que este barco es genial y mi carnal quería verlo por todos lados. Vaya, te estaba buscando lindo ratoncito, ven que quiero abrazarte jeje. Como quieras, por cierto, te quiero presentar a alguien, oye Pichu ven, Nami, eres Pichu, es mi hermanito. Hola señorita, yo soy Pichu, el hermanito de Pikachu, un gusto. Au, tú eres todavía más lindo, ven para acá tú también, ja 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 como son lindos los dos. Jeje, con razón Pikachu me hablo de ti también, eres muy linda. Te lo dije carnal, te lo dije. En verdad son muy tiernos, capitán me puedo quedar con uno. No creo que sea prudente considerando que nos atacan piratas y la marina muy a menudo, ¿es que quieres que le pase algo a alguno? Joder tienes razón, me conformo con que nos vengan a visitar de vez en cuando. Si voy a tener estos abrazos soy capaz de venir a diario. Pues te digo que cada que vengan yo los voy a abrazar a los dos como si fueran peluches jeje. Creo que Sonic ya no es el único con una suerte que no es normal, estas ratas ya lo alcanzaron. Oye tú, si les dices ratas otra vez te voy a electrocutar. Hasta parece frase del propio Pikachu. Oigan quieren dejar de estar hablando y darle atención a la pelea. Para qué, si ya vas perdiendo, para esta mamada mejor yo hubiera ganado la lucha de nosotros. Atentamente el que perdió de primero porque perdió dos vidas en tiempo récord. No mames una sola vez tuviste que hablar para que te violaran, como vales verga. Tú jódete. Oigan recién me doy cuenta, donde rayos esta Amy, no ha hablado en ningún momento. Mi nena fue a visitar el barco de su yo pirata, dijo que ella la iba a traer aquí. De hecho creo que ese barco que se anda acercando es el de ella. Wow, hace rato que no veíamos a Black Rose. No me extraña, cada día tiene una batalla tras otra, no tiene esa recompensa por nada. Bueno ya llegamos otra yo, siento haberte hecho esperar por esa pelea que tuve con esos cazarecompensas. Ya sabes que siempre ando en problemas, y gracias por habernos echado la mano para pelear. No fue nada, me gusta ayudar a los demás jeje. Y gracias por traerme, al menos podré ver algo de la pelea. Bueno ya mejor me voy antes de que algún otro enemigo me busque e interrumpa su evento. Hasta luego. Ah, y hola Luffy y Nami, cuánto tiempo. Hola Black Rose, qué gusto verte de nuevo. Igualmente Blackie, y suerte en tu siguiente batalla, de veras que te encanta pelear. Pues con tantos berries por mi cabeza no me quedé de otra jeje. Bueno hasta luego, hoy es a Niki y Sanabela para ellos. Ah cabrón que yo también tengo una versión chafa digo pirata. Siento haberte hecho esperar mi amor, y si, también tú tienes una, es uno de los tripulantes de Nillo pirata, y también es su novio. Tal parece que ustedes son pareja en todos lados. Ah, joder eso si me dolió, esto no se va a quedar así pinche llena amarilla. Es obvio que no, al rato te va a salir un chichón jajaja. Tampoco estás para burlarte Tails, aún sigues perdiendo, mejor ten más cuidado. El mes creo que no ha dejado de estar arriba desde hace rato ya. Una frase dicha y un bug, perfectamente equilibrado como todo debe de estar. Quítense pendejos, la bola Smash es mía, y la usaré contra el pinche pañales surrados. Esto es por ser un pinche castroso incluso peor que la bola de manteca rosada. Joder eso se vio doloroso, pero mejor para mí, ahora mi ventaja es más grande. Nambi para cosas grandes las tetas de esta morra, solo verlas se le para uno, ae ae ae. ¡Cierra el puro puto ridículo! Más respeto para nuestra amiga Nambi. Gracias ratoncito, me ahorraste el trabajo, pero creo que te lastimaste tú mismo. Es que aún no aprende a no hacerse daño el mismo cuando usa sus ataques. Cuando acabe todo esto te llevaré con chopper para que te cure, de mientras yo te voy a cuidar. ¡Está bien, plebita Nambi! Chingada madre ya me dejaron con dos vidas, es que perder es una cosa, pero encima queda por debajo del pañales surrado ya sería caer muy bajo. Creo que eso también aplica para Link, Gah también se quedó con dos vidas. Puto Link, como vales verga, y según tú habías entrenado, en fin, para quitarme el enojo creo que voy a decir uno de mis poemas, Oye Nambi, no sé si sigas enojada por lo del otro día con Pikachu, pero para disculparme, quiero decirte uno de mis poemas chingones, sé que te va a gustar. Bueno, está bien, igual si es un buen poema. Ay Nambi, ¿en la qué? Te acabas. Silencio pendejos, bueno aquí voy. Oh querida, querida pirata, cada vez que te veo, se me para toda la riata. No me creo que seas tan hermosa, eso me hace querer dejarte toda cremosa. De solo verte tremendas curvas, siento que quiero lamerlas como si fueran uvas. Tan solo verte esas tetasas, mi pito y mi lengua quieren explorarlas como si fueran casas. Mi sueño es darte con mi salchichón por tu abertura, para después igual que Edge, terminar con una sexy cobertura. Acción poética. Y bien, ¿te gustó? Ratoncitos, ¿me ayudan? ¿Todo esto? Creo que ya no se levanta. Amy en serio, ¿se es tu mejor amigo? Sí, aunque a veces yo también me pregunto por qué. En fin, la pelea ya ha ido al clímax, parece que Ness está decidido a llenar. Au, qué mal timing. Igual sigues ganando, te quedan dos vidas, a los demás solo una, no la vayas a cagar. Oye Nami te veo algo enojada, trata de calmarte. Es que ya estoy harta de que haya tantos que me respeten por mi físico Luffy, ya no sé cómo lidiar con eso. Creo que tú has pasado por cosas peores, simplemente unora a los que te molesten y golpéalos si es necesario, además recuerda que siempre podrás contar conmigo para lo que necesites, pero ni mate, tú no tienes la culpa de ser bonita, mejor disfruta de ese privilegio. Cheche, creo que nunca me habías dicho bonita. Es que es muy novio como para tener que decirlo. Luffy maldito deja de hablarle así a mi cisnenami. Callate pendejo, los del fondo tienen prohibido hablar. Me cago en todo no se viene al podio. Y yo quedé debajo del pañales cavados, tiene que ser una broma. Ness está muy cerca de ganar. A chingar a tu madre, puto pañales meados. Yyyyyyyyyyyyyy, soy el campeón cabrones, mi revanza se ha concretado a huevo. Bien hecho chamaco, bien merecido lo tienes a mí. Felicidades Ness, ya lo merecidas. Gracias amigos. Bueno Nes, ahora te toca cuidar esto, hace dos años lo gané yo, pero ahora tú lo tendrás. Que bien, pero oye, ¿eso quiere decir que te quedaste sin trofeo? No, yo me quedo con una réplica, es como la copa del mundo, la próxima temporada y para ti también te darán una, al menos que esa temporada también la ganes. Si eso pasa tendrás este trofeo más tiempo, pero habrá que esperar, de mientras disfruta de tu título, bueno si me disculpas, yo voy a ver como sigue Kirby después de que Nami, Pikachu y Pichu lo rostizaran, hasta luego Nes, y felicidades. Oye, felicidades amigo, no te voy a negar que siento algo de envidia, pero si que lo merecías. Se me hace que voy a tener que entrenarte, aún hay varias cosas que tienes que mejorar si quieres dar más pelea, así que que dices, ¿quieres que yo sea tu maestro? Me parece bien, solo no me vayas a enseñar Piqué y Fris. No mames cabrón, ya no te burles de eso, bueno mejor volvamos a casa, tu entrenamiento empieza hoy. Hoy, pero si es sábado. Me vale madres. Entonces lo de Bonita era en serio. Sí, porque preguntas tanto, hasta parece que te gustó mucho que lo dijera. Jeje, bueno solo es curiosidad capitán, en fin, ¿no quieres que te cocine algo de carne? A huevo, justo tenía hambre. Vaya novedad. Espérenme que yo también quiero. Novedad. 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 Novedad.